La música y el arte a lo largo de la historia siempre han expresado el sentir y el pensar de los pueblos. Han manifestado, han plasmado la impronta de un contexto social, económico, político y cultural también. Conociendo esta historia de la música podemos resignificar la historia de la humanidad, entenderla, profundizar más allá de lo que se ve a simple vista. Musicólogos y historiadores han ahondado en cómo fue la convivencia y el desarrollo de las artes a la par de la humanidad. Y basados en registros artísticos, no había grabaciones por supuesto, entonces en registros de cuadros, de dibujos, descubrimientos arqueológicos, fueron armando una teoría de cómo fue esta convivencia y esta historia. Estos registros rupestres nos van marcando la evolución de las artes. También observando civilizaciones modernas que viven en organizaciones tribales, se han desprendido teorías parecidas a aquellas que se han elaborado a partir de la observación de artes rupestres. Es así que civilizaciones muy antiguas, como los chinos, los hebreos, los griegos y los romanos, han tenido un desarrollo inmenso en el área de la música, de las artes, y los han plasmado en diferentes obras que nos llegan hasta hoy día. Han desarrollado una notación musical, han tenido una vasta producción de instrumentos, en la construcción y la técnica, y también han abordado la música vocal e instrumental a lo largo de su historia. En esta época primitiva y en esta edad antigua, la música siempre ha estado ligada a la religión, a las prácticas místicas, y se ha manifestado siempre de la mano de la danza, y con una fuerte impronta de percusión y canto. Recién hacia el año 200 a.C. en Grecia, la música va a empezar a adquirir un rol de arte libre. Se empieza a independizar de la religión y empieza a desarrollarse con otras búsquedas. Los griegos son los primeros que han desarrollado un sistema escrito, digamos, y tenemos de ellos la primera composición musical como registro, que es el Seikilos Epitaph. El primer registro de música compuesta nos viene desde ahí. Y desde Grecia es que nos llega la herencia a todo Occidente de su sistema musical. La cultura griega, el arte, era un eje importante en la educación integral de la persona. Entonces, de ellos heredamos, por ejemplo, a la etimología de la palabra. Musa viene a formar parte de nuestra palabra música y es la diosa que inspiraba para las actividades artísticas. Entonces, desde allí es que heredamos un montón de elementos que van a plasmarse luego del gran desarrollo de la música occidental. Todas estas culturas antiguas tenían un amplio desarrollo de instrumentos de cuerdas. Por ejemplo, en Grecia, si uno mira la obra pictórica, va a haber muchas arpas, muchas flautas de diferentes tipos, traversas, dobles. En la antigua China también hay una cantidad de instrumentos de cuerdas frotadas y de percusión variados y de alta complejidad, digamos, de construcción, un detalle de construcción muy importante. Así que la música ha evolucionado, decimos, pero cuando hablamos de evolución en el arte estamos diciendo que ha acompañado los gustos de las épocas, ha acompañado la impronta que se quería plasmar a partir de esa preferencia o ese gusto que va cambiando con las personas. Gracias. 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 Gracias.